hola a todos y bienvenidos a canal soy empate estamos en un nuevo capítulo en los sims 2 y hoy estamos con sam porque he pensado ya que hoy no trabaja que bueno se prepare porque está un poquillo mal y vamos a ver si puede hacer como un poquillo de canguro para que pase tiempo con sus dos hijas aunque no sabe que son sus hijas no sé en qué momento lo descubrirá porque eso sería un poco difícil de saber no supongo que cuando crezcan y veamos el parecido porque al menos una tiene pinta de parecerse a él pero bueno hasta que sean niñas o más bien adolescentes creo que no lo vamos a saber si estamos aquí invadiéndote menos mal que está piselao que hay forma que me habéis preguntado hay un truco para quitar la censura en los sims 2 si queréis os lo os lo dejo en los comentarios vale decimelo y os lo pongo en los comentarios sólo os lo dejo la descripción del vídeo es un truco muy sencillito para poder quitar esa censura yo estoy acostumbrada a jugar con ella no sé por qué es algo que ya para mí forma parte del juego y siempre los tengo censurados en todos los sims venga porque hoy no trabaja espera creo que lo he mirado bien jueves vale sí y esto sigue exactamente igual yo no sé lo que le tenemos que cumplir a supongo que sean estos deseos todavía no lo tengo claro y me lo habéis dicho un montón de veces pero siguen con los mismos cinco puntos y yo necesito esto y había dicho que en principio quiero conseguirlo yo si no es truco porque en verdad esos cinco puntos los he conseguido de forma legal no se ha dado un juego no he hecho trampa no pero prefería que él los consiguiera pero no en manera si me desespero mucho pues los usamos y ya está porque yo quiero aducción así que voy a esperar un poquito a ver cuánto en cuánta paciencia tengo como que no está en casa tiene que estar en casa si no la llamas mirar las cosas y que no que no a bueno espérate que es que igual está abajo espérate mírala claro que no está en casa está aquí vamos a ver entretene un chiste yo quiero ver a las nenas así que vamos a hablar un poco con ella a ver si así deja de hacer lo que está haciendo y se va a su casa no 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 gastes el dinero no es que no tiene nada de dinero esta niña menos mal que este es este es mío bueno mío de ella porque parece que camina embarazada si ya no estás mira los vecinos de este bloque y del lado son geniales vamos son lo más amable y amistoso que hay cómo va esto es que él tiene peor esta barra si os dais cuenta que ella ella la tiene mejor bueno jugué con ella un poquito más pero claro el tema del parto el tema de nacer las niñas y todo esto jugué más con ella entonces hablé con él desde ella entonces ha subido más que qué es lo que quieres comer bueno ahora con son a la tía estamos cotillando de la vecina pesada que va vamos a ver qué ha pasado eso ha sido algo algo negativo el chico es bipolar vale es bipolar lo tenemos clarísimo está todo bien está todo amistoso y de repente creo que la ha asustado no sé pelear igual es provocar no yo a estas cosas no le doy yo esperar no espera 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 ya estábamos con el drama mira sam es que te cogía por el muñete ese vale so pesado te puedes disculpar pues discúlpate la la da una ventola vale ya sabes cómo es este niño si no lo sabes voy a ir aprendiendo vale ella es no la vuelvas a liar ahora ya le tengo que dejar que haga él yo simplemente estaba hablando con ella pero ahora ya nada hija mía dile algo tú no pongamos otra vez la relación en negativa por favor os lo pido tengo que a mi madre yo lo mato pero vamos a ver pero a ti qué te pasa pero si somos amigos claro hija no responde pero por qué es bipolar no lo sigue de hacer no que ahora ella va claro lógicamente a decirle las cosas claras pero vamos a ver mi niño no yo no mira vente más acá vente más acá le aléjate de la chica no deja ya ya hay aquí que pagar algo no veis ella camina como embarazada si estoy alejando lo de ella que ella camina todavía como si estuviera embarazada ya no está vale sería posible vez que te fueras a casa pero no 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 que no vas a pagar siéntate aquí o algo a dónde va ella a no 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 si vas tú bueno hemos tenido la misma idea vale yo quería que se sentara para que se alejara de él a ver si así habláis ay madre pero qué les ha pasado pero si todo estaba bien pero se hacía no sé cuántos capítulos que no discutía no lo comprendo mira lo que ha bajado es que te voy a dar yo quería que él pasara el día con las niñas pero no es un poco complicado porque la chica no se va para casa pero bueno si vais a hablar le voy a dar porque si sólo hablan sube vale y está bien hablando de finales estupendo vale a ver si sigue subiendo te llaman por teléfono responde o algo es que le riñó a él porque fue él no ella y ya evidentemente le contestó no va a ser no va a ser tonta este es el camarero verdad tienes por aquí algún amigo más que bueno tú como se supone que eres el antisocial a veces esa niña no se va para casa siéntate ahí y piensa ahí en lo que has hecho es para matarlo siéntate y no se te ocurra ir a provocar ni a bofetear ni a nada tenías hambre compra algo compra un patatas fritas onduladas que viene siendo unas patatas de bolsa normales y corrientes en serio de verdad me va ella tú compra eso y ya va aquí a este banquito que puse yo aquí verdad que sí hija ay madre mía por qué vas caminando como si estuvieras embarazada ya no lo estás ni niña son muy poco correctos cuando comen estas cosas pero bueno que lo disfrute yo no le digo nada ay madre va para el mismo lado vale bien sí bueno hoy toca dejarlos un poco a ellos vale porque a mí no me gusta condicionar últimamente ya manejaba yo porque como pensé que se llevaban bien pero por lo visto ya no que aproveche mujer ves eso es disfrutar la bolsa de no sé qué está comiendo ella creo que son las delitas de chocolate pues disfrútalo mujer cae la noche él tiene estilo me parece a mí que te voy a castigar a mirar por el telescopio toda la noche vale te dejo ir al baño y ya eso por ser como eres madre mía a ver si se va para casa es que claro es muy tarde igual no nos abre la puerta supongo que a partir de una determinada hora ya considere ella que es tarde para ir a visitarla es Laila Laila mujer qué es eso comer y chocar las palmas a dónde va pero vamos a ver que hay reunión que no que no se van para casa vale pues nada pues ella no se va para casa qué es eso te provocan pues ahora es ella pues ahora se iba detrás mírala claro hombre claro con los andales de embarazada que no lo estoy pero no pasa nada ahí va no se va para casa dime que sí ay 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 ahora igual no te deja entrar eh pero es culpa tuya yo yo no esta vez yo no he hecho nada muchas veces la lío yo pero no esta vez no me digas a mí que sí o yo porque no he sido yo tira para acá que yo creo que ella viene para casa lógicamente ya lleva un rato fuera así que corre deja deja de escuchar música corre ella se va para casa verás ahora no te va a querer abrir la puerta ya lo verás lo estoy viendo vienes vale ven acá llamar a la puerta bueno es pronto si nos dice que no es porque nos odia profundamente vale no por la hora es que a veces salen igual vale aunque digan esto a veces abren la puerta igual ajá yo venía a disculparme vale porque soy un poco así como un poco capullo yo y yo estoy así yo sabes y esas cosas así vale ahora quiero que hableis a hablar por favor cotillea eso le gusta a todo el mundo de quien de nada y dale con la misma chica y yo no puedo entrar quiero ver a las niñas ya no que sí que estoy esperando a ver si hacéis no como te va a dejar pasar si la estás provocando tú tienes que entrar ahí a ver a las niñas yo si soy ella no te dejo entrar vale yo lo siento vez pero yo quiero que ve a la nena lo siento muchísimo vamos a beso familiar bueno que los juegos saben que son familia vale quienes no lo saben son ellos mira vamos a jugar al escondite venga vaya y tu cielo pasa para adentro no llores ni nada vale que este niño que le ha dado una ventola hoy así y ya está vale él es un amor en el fondo en el fondo es en el fondo es un amor de niño vale y aquí está san jugando al escondite jajajaja no os gusta como toca bueno vale yo que le vamos a hacer claro a ver vamos a ponernos por aquí es que no se como poner paveros a los dos así ay que tiernos por favor antes te quería estrangular ahora no ahora ya me caes bien sam que bonita que son ay míralos así tiene la nariz super chatita ella eh jajajaja ay que cositas más monas ala pues ahora ya has jugado un ratito con ella ahora con la otra que nos echa de casa que nos echa a ver enseñarle una canción infantil venga vaya tienes que saber muchas vale porque si porque esto va así ala ahora te toca con ella venga yo prefiero verla a ella vale yo lo siento muchísimo es super blanquita eh no le hace ni caso está perfecto sam oye tú la intención está ahí yo no se que le pasa a ver que se ha quedado ahí verdad como no se no sabe que hacer vale no entiende la situación pues será que no tienes nada que hacer en casa ay madre mía sam me la ayudas porfa limpias llenas ala ya por favor hay algo más voy a ser super bueno vale si tienes basura te la saco ajá voy a ser super bueno te estoy diciendo mira te voy a sacar la basura y te voy a reparar no que no sabes igual te me muero o si sabes espérate bueno si sabe pero igual se me muero no es plan vale sacas la basura a la niña limpias recoges y todas esas cosas y esto que es tienes hambre pues luego vienes y coges un plato venga espera la basura luego que igual sales y no te deja el juego entrar que tú sabes porque hay un baño de burbujas aquí porque hay un baño de burbujas aquí dios mio mi vida no se y esto se limpia luego lo limpias vaya hombre que si le limpias a la niña toda la casa donde estas sam ah bueno claro es verdad no me daba cuenta si te deja vuelves a entrar eh es que en en esta expansión hay un mod de modesines para que esto no pase y es que cualquier cosa que vayas a comer te vienes a tu casa a tu casa o a un no se a una mesa que hay afuera no pero en otro piso en otro apartamento no te deja puedes entrar ah bueno pues si puedes entrar limpias eso por por hacer lo que hiciste luego sacas la basura y a ver si hay algo más vaya hombre que me voy a y luego la niña vas y le haces la cama si te deja ya no te deja ya te tienes que ir a la vez pues ella por una parte está estrujando a candy vale que se le van a salir los ojos a la pobre gata y por otra parte pues la tenemos a ella que está haciendo básicamente lo mismo pero la cara de bombón es como más de miedo no como más de susto como que tiene miedo por su vida pobres pobres gatas y ahora vamos a lo importante que es limpiame ahí por favor soltar a las gatitas ya soltarlas por favor puedes o no puedes si si puedes pues lo bueno no se pero limpio esta verdad que si la cama no la puede hacer debe ser porque creo que bloquee ahí no me acuerdo esto que limpias la bañera a que le gusta y luego ya si quieres sacamos la basura ya viene siendo una hora que mejor nos vamos vale así que vamos a hacer los quehaceres solamente por tu comportamiento anterior y nos vamos y luego demás ya eso lo hace ella mira la cosita que mona no sé por qué está ahí estancada vale no entiendo Sam venga limpia la bañera ya venga va con brillo déjala como los chorros del oro ahora voy a tirar la basura hasta mañana vez vale voy a intentar no ser tan mala persona la próxima vez que te vea vas a usar y tienes sobras o algo no tienes sobras vaya hombre desayuna unos cereales porque ya las horas que son me parece que ya no nos pueden aducir así que desayunas unos cereales y te vas para la cama so pesado a dormir en pijama porque mañana trabajarás si a las 10 de la mañana así que venga ya está eso tirado venga para la cama no sé qué ha pasado de verdad que no sé qué ha pasado porque de repente nos hemos llevado mal espera hijo limpia el plato este porque si no cuando te levantes esto va a estar lleno moscas no y no es plan que te cancelo desayunar los cereales limpiar y luego y así vas a dormir venga hijo exactamente no sé si estás haciendo todo lo que te he mandado pero no importa está bien tú como tú veas en el orden que tú quieras mientras lo hagas todo a mí me vale ala hijo venga que este lo deja vale límpiame ese porfil que sí que ya sé que te gusta limpiar al parecer le encanta que te vas a ir al trabajo sin dormir nada mi niño yo que le vamos a hacer corre para la cama corre para la cama venga no que que fue eso pero por qué hay sims tan horribles en el mundo vale es que odio que me tienen el basurero porque ahora esto se va a llenar todo de de cucarachas repulsivas y para quitarlas verás tú que trauma no es que no se pueden quitar son indestructibles venga mi niño duerme un poco lo que te dé tiempo va yo creo que es a las 10 te vas a llegar a las 9 o sea que a las 8 arriba te da tiempo a darte una duchilla y comes en el trabajo vale venga que es bueno que vayas al trabajo mi niño arriba venga arriba darte una ducha no 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 arriba tenemos una hora no tenemos más Sam no remolones arriba venga disparado madre que calma chiquillo pero muévete vale entonces decidme si utilizo los puntos vale porque ya nos aducirían porque más que nada me gustaría que me adujeran ya para que él esté embarazado ya y que los niños todos tengan más o menos la misma edad para que tengan ahí una relación no pero bueno dejadme en los comentarios no es truco y no es trampa hacerlo no pero yo quería que los consiguiera él pero no hay manera eh le salen aquí unas cosas que vamos a ver como consigo yo que se ha salvado de la muerte que vea el fantasma de de neo este es neo vale que se llevan fatal encontré una persona para compartir piso no porque este chico no está preparado para ser sociable con nadie y este sí la podría cumplir hombre llevará tiempo porque mirar como o sea le quedan tres en todas las que no están dominadas lógica y limpia están dominadas es que es imposible no lo consigo así que bueno dejadme en los comentarios si le utilizo los puntitos yo creo que tienes basura o algo tienes basura o algo no tienes nada está todavía en casa hacia la cama pues ah no se va a relajar no 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 te relajes que te vas a relajar pasa para acá que te viene a buscar si estoy cabreado con él yo tú estás cabreado con neo eh y yo estoy cabreado contigo porque te has comportado muy mal muy mal así que eso dejadme en los comentarios si queréis que los utilice vale para que así lo puedan aducir porque yo tengo paciencia y espero pero es que visto ya que las niñas son ya infantes pues se me van a quedar de una edad muy diferente si hija si tú sonrías a la vida ay madre que es viernes tienes razón veis ala hijo ten un buen día jajaja y bueno ya se va a trabajar así que vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el capítulo si está oliendo las flores no os preocupéis está bien espero que os haya gustado como siempre si es así no olvidéis darle a me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto chau